¿Hasta dónde usted llegaría para defender su integridad y la de su familia? ¿Dónde está el error balístico? ¿En el exceso de violencia o en la falta de práctica? Para que una persona tenga una licencia, debe de pasar por una serie de evaluaciones estatales y federales para ver si no hay antecedentes criminales o problemas mentales. ¿Cuáles son los requisitos para portar un arma? Una persona puede comprar un arma y tener un arma en su casa o en su propiedad o en su negocio sin tener ningún tipo de licencia. Esta es la segunda parte. El Estado de la Florida dice, siendo uno de los estados donde puedes tener el privilegio de portar un arma fuera de los lugares que te mencioné, como lugares públicos y eso, tienes que tener un permiso. Las subastas, las ferias y las tiendas de armas a veces no requieren demasiada documentación para tener una. Entonces, ¿por qué hay tanto requerimiento a la hora de pedir una licencia para el Estado cuando a veces solo necesito un ID válido? ¿Para qué estás haciendo el curso? Básicamente yo lo estoy haciendo para tener el derecho a cargar mi arma donde yo quiera y para sentirme más protegido. Para protegerme a mí, a mi familia en caso que necesite. Es bueno saber que me puedo proteger si hace falta. Llevo más de 40 años. Estoy haciendo el curso para mantener mi práctica, por supuesto. ¿Qué pasa con los niños que no pueden tener un arma y no pueden hacer el curso oficial hasta los 21 años, pero ya empiezan a practicar desde los 6 años en adelante? Tener un arma lícita, ¿será que no incita a la persona más a la violencia o mejora su defensa personal? A ver, una persona, por ejemplo, ahora se sabe que se puede tener en la guantera, o sea, en el glove compartment, también se puede tener ahora en los parqueos, ¿no? De las escuelas, de las universidades y de los lugares de trabajo. Eso pasó el año pasado. Lo que la gente no entiende es que la ley tiene diferentes variantes. Una persona puede tener un arma de fuego en su propiedad como un carro, como en su casa, como en su trabajo o de oficina personal. Now, si tú tienes un empleador, ya ese no es un lugar público, para tú tener el uso como si fuera de tu casa y poder llevar tu arma. En el parqueo, correcto, porque mientras esté en tu carro, está bajo tu propiedad privada. Ah, es como si fuera mi casa, o sea, que yo puedo matar a alguien adentro de mi carro y es como stand my ground. Stand your ground law, que es mantener tu tierra de defensa, tu área, tu espacio. Ok, pero ¿esta cuál es? Esta, por ejemplo. Esta es una Glock modelo 17. Ok, ¿esta o esta? Ok, esa es una Glock modelo 34. Ok, pero esta, tú no la puedes tener en tu auto, ¿no? Esa es la de Bin Laden, dijo. Correcto, esta es una M4, que mucha gente usa, correcto. No la puedes tener en tu auto. Tranquila, tranquila. Esta es una... A ver, manipula de la tú. ¿Te quieres parar? Sí, ¿cómo no? ¿Y van a ir para acá? ¿Cómo no? ¿Esa pesa? Mira cuántas armas él tiene cargadas en el cuerpo. De uniforme. Estos días pueden cargarlas para ambos. Correcto. Esta es una M4, es un arma que es verdaderamente usada para... Pero para esto no es una licencia de conducir nada más, es una licencia especial, ¿no? No. ¿Para comprar esto? Correcto, las clasificaciones de la licencia. No te dicen qué calibre puedes tener, ni qué tan grande, ni qué tan chiquita. Ahora, la licencia federal especifica tres cosas que sí son una licencia especial. Primero, que si el arma dispara más de un tiro, cuando tú aprietas el gatillo, eso da una clasificación de ser arma automática. Eso necesita un registro y algo especial por el gobierno federal. ¿Esta no es automática? No, es semi-automática. ¿Semi-automática? Que cada vez que yo aprieto el gatillo, una bala sale. Pero si yo entreno y soy suficientemente rápido, puedo hacer el efecto de ser una arma automática. Ok, ahora, ¿para esta qué necesito, por ejemplo? Bueno, básicamente tienes dos formas de comprarla. Siguiendo la ley federal, puedes ir a comprar a un dealer donde es un negocio federal regulado. Ah, ok. Quiere decir que necesitas tener tu licencia del estado donde estás comprándola. Ok. Tener la edad, ser mayor de 18 años. ¿Y en un gun show? En un gun show, mientras compres de un dealer. En un show de armas. Mientras tú vayas a comprar de un dealer, tienes que seguir el procedimiento legal de llenar una forma federal para poder comprarla. Pero hay una ley que es diferente. La ley estatal dice que tú puedes comprar un arma de persona a persona sin pedirle absolutamente nada. O sea, que Graciela te la puede comprar a ti y no necesita ningún tipo de regulación. Yo no le puedo preguntar a Graciela, no le puedo preguntar a Graciela si ella es una persona delincuente, si tiene récord criminal. Pero míreme, yo tengo cara de delincuente. Exacto. Ahí me diría que sí, tengo cara de delincuente. Exacto, el problema es que la ley protege por fuera, por fuera, desafortunadamente tú puedes... Ok, pero hay diferencia de lo que necesitas para comprar esta arma a comprar esa. No. Es lo mismo. Y lo mismo puedo comprar ese día. Yo no tengo un límite de comprar. Yo puedo dejar y decir, ¿sabes qué? Quiero 10 rifles largos. Quiero 10 pistolas. Quiero 15 pistolas chiquitas. No hay límites. No hay límites. Puedes tener un ejército sin récord. Sin récord, sin récord. Mientras tú tienes... Ahora esta, por ejemplo, en el cuerpo escondidas. Ok. Ahí está, pesa. Sí, ese es un... Mira, las muchachas se fueron por si acaso. A ver, esta es la que usan las fuerzas especiales. Bueno, este es un shotgun militar, el modelo 590 de la MESPER y también se usa para operaciones de policía, pero la puedes tener como civil también en tu casa para protegerla. ¿Cuánto cuesta un arma de esas? Varían entre 300 dólares a 1.300 dólares, dependiendo de lo manejado. ¿Y no hace falta de requisito tomar un curso para comprarla? No. Ahí está el problema. Esa es una de las cosas que verdaderamente ponen las personas en riesgo. Como todas las cosas que necesitan un entrenamiento o una forma que alguien te enseñe operativamente cómo funcionan, debería haber una ley que te esfuerza a tomar una clase de cómo usar un arma, cuándo usarla, cómo funciona. ¿Esa arma pesa cuánto pesa? Exacto. Bueno, esta aproximadamente sin bala, sin cargas, puede pesar aproximadamente entre 7 a 9 libras. Nada más. A mí me parecía que pesaba más. Correcto. Depende del modelo y el estilo. Ahora, este, por ejemplo, tiene un retractable stock que lo hace incluso más largo o más corto. Ah, ok, que puede ser más largo. Se carga el cartucho, el... Y de estas se pueden comprar todas las que quieras. Correcto. Mientras, ok, esto es algo importante. Si tú vas a comprar a un dealer federal, tú no puedes comprar, por ejemplo, 4 de la misma arma, porque ya cambia el propósito. Pero puedes comprar uno aquí y otra allá, y otra allá, y otra en el coleccionista. Puede ser un shotgun, puedes comprar 9 shotguns de diferente brand, de diferente tamaño, pero puedes llevar de las 9. Y por qué, ok, distinto, pero por qué, por ejemplo, si Graciela te la va a comprar o Johanny te la va a comprar, tú no puedes preguntarle si tiene antecedentes. Porque la ley no te obliga. Como lo mismo la ley no... ¿Y este qué fácil? La ley tú... Bueno, yo quiero aquella que tiene la mira de... Es fácil y mucha gente se confunde. Este es algo importante de saber. Por ejemplo, si tú piensas que tú, para comprar algo que posiblemente tenga la mejor, el sentido común diría que, por ejemplo, si tú vas a comprarle un carro a una persona, tú tienes que hacer un bill de sale, un recibo de compra. Purchase agreement. Correcto. Pero la ley en la Florida, de persona a persona, ni siquiera requiere hacer un bill de sale. Pero háblanos... Pero para ti, por ejemplo, aguantame un segundito, Graciela. Para ti, por ejemplo, tú la portas, para eso es otra licencia. Correcto. Ah, ok. Ahí es donde quería llegar. Ahí está la diferencia. Legalmente está la ley federal, que es una enmienda que protege al ciudadano americano o persona legal en los Estados Unidos a tener un arma de fuego para protegerse. ¿Dónde? En tu casa, en tu carro, en algo tuyo. Ahora, ahí es donde para la ley federal. Ahora, de ahí para adelante los estados regulan los privilegios que pueden dar. Por ejemplo, el estado de Texas dice que tú puedes portar tu arma... Y es fácil tenerla. Afuera. Tienes que estar... Puedes portarla. Tienes que estar afuera a la vista. Si te la escondes, es ilegal. ¿Hay menos o más criminalidad en Texas que aquí? Yo pienso que hay menos. ¿Hay menos? Y estadísticamente te dice el por qué. Ok, ¿y cuál es? El factor de tú estás viendo, por ejemplo, tú entras a Dennis en la mañana a tomar desayuno y ves que todo el mundo tiene diferente de un display de armas completo. Tú dices, oye, voy a pensar dos veces antes de hacerme guapo a gritarle a la camarera porque mi comida está fría. Lo que pasa es que muchas armas, yo creo que la mayoría, son obtenidas ilegalmente. El problema es que la gente dice legalmente porque no sigue un proceso. Hay muchos loops, hay muchas cosas que tú le puedes dar vuelta a la ley para poder hacerlo más fácil. Por ejemplo, ahí la ley dice que tú tienes que esperar un cool down period de tres días a cinco días. De enfriamiento, porque ahora mismo tú te enojas, te enojaste con alguien y dices, ¿sabes qué? Yo quiero resolver esto hoy día y hoy día lo voy a hacer con un arma de fuego. Tú vas a una tienda, tú vas y dices, mira, quiero la arma más grande, con el calibre más grande y lo quiero ahora. Eso es la ingeniería, ¿no? Entonces ya el vendedor... ¿Tú quieres comprarla? No, pero él dice que hay muchos casos en la tienda, que la gente va justamente por los tarros. Exacto, y se nota. El primer nivel de actividad. Entonces es a discreción. A discreción de un vendedor que pueda leer eso. Hay ahora. A ver, pero tú tienes algunas cosas aquí para guardarlas. En la maleta. ¿O no? Oh, correcto. Lo más importante que requiere... Correcto. Lo que la ley dice que en tu casa... Ya, tranquila, no vayas a comprar ese arma, aunque te sean infieles. Yo quiero esta, esta está bonita, pero la tienes en rosa. Sí, vienen en rosa, diferentes colores. A ver, dime, yo, Andy. Yo quería decirle, hay dos cosas. Yo fui a averiguar una vez en la armería y ellos me dijeron que cuando uno pedía un arma, ellos siempre decían que la fueran a recoger al día siguiente para evitar precisamente ese momento de acaloramiento. Esa ley. Y lo otro es que hay mucha preocupación, sobre todo la tengo yo. Por ejemplo, en la Florida es legal portarla, vamos a suponer. Y si yo voy a viajar y la llevo en la guantera del carro y atravieso un estado que no es legal... Corrección, no es legal portarla. No, no, en la guantera del carro. En la guantera. Ok. En la guantera de un carro, en tu propiedad, cruzar un estado, ya las leyes cambian. El estado de la Florida es un estado recíproco que tiene convenios con otros estados que te aceptan pasar por el estado por un límite de tiempo que va a pasar a cierto estado y te deja llevar tu... A Georgia o a New Orleans. Exacto. Hay estados, por ejemplo, a Louisiana, Georgia y South Carolina, North Carolina, que son más flexibles y te dicen ok. Entonces está bien tenerla de Florida y pasar... Exacto. Hay una lista de estados, aproximadamente ahorita están entre 27 estados que están conjunto con la Florida a dar ese privilegio. ¿Y qué tiene que hacer uno? ¿Declararla cuando va a cruzar la frontera? No. ¿En caso de que...? Esa es otra pregunta importante. Dice, la ley de la Florida te dice, tú tienes que avisarle a un oficial cuando te para que tú tienes un arma de fuego. La ley dice que no, no tienes que decirle, no te obliga a decirle. Ahora, es un sentido común, es sentido común o que alguien te enseñe o te entrene que cuando un oficial va a una persona, lo que está buscando es la seguridad del primero como primordial y después la seguridad tuya. Pero si te paran y te piden la registración y demás que tú vas a tener que abrir el guantera, el aguantar. Por eso tú quieres, no es la ley, la ley no te lo obliga a hacerlo. No te lo obliga. Es tú cordialmente y preparar que... Exacto. Primero que nada... Entonces, ni récord penal, o sea, ni récord penal te piden ni antecedentes mentales. Bueno, para portarla así. Correcto, para comprarla de individuo. Para comprarla. Para individuo de persona a persona. Pero en el dealer sí te piden eso, el récord... El dealer lo que hace es que te hace llenar una forma federal, se llama un 44-73, un 44. Y si tienes un pequeño felony, por ejemplo. Que deja que termine y me explique. Sí, el 44, un 44-73 es la forma federal que tú tienes que comprar cuando compras de un dealer. Ok. Ahora, esas preguntas te preguntan. A usted sirvió en el gobierno como en el servicio militar, a usted salió de alguna forma deshonorable, usted ha sido arrestado, usted tiene alguna convicción de algún tipo de crimen. O sea, que cualquiera puede mentir. Es más mentales, ¿no? Dice, hay una de las preguntas. Pero tú puedes mentir también. Exacto. ¿Puedes mentir? Tú puedes decir algo, pero ahora hay otra cosa. Pero no lo chequean, no lo revisan. Sí, sí. Ahora, tú tienes que esperar en la Florida, hay diferentes waiting periods. En Miami-Dade son cinco días y en Broward tienes tres días. Entonces, si la compras en Broward legalmente solamente tienes tres días. Es más fácil. Pero la preguntita era también, si tienes un pequeño felony, por ejemplo, no sé, robaste una revista en un sedano. O no sé, esas pequeñas cosas. Acuérdate, los crímenes, los crímenes, un arresto no significa que tú eres culpable. Tienes que esperar la disposición del cargo. Claro. Hay cargos que pesan como las felonías, que están en primero, segundo y tercer grado. Esas felonías dependen. Porque a los felons no le venden armas. Correcto, correcto. Tienes que ser convicto. No le venden armas. Si no, pueden ni siquiera votar. Tú puedes ser arrestado por una felonía y vas a la corte del proceso legal y verdaderamente ven que no eres culpable y no tienes una disposición de ningún cargo. Y con esa disposición de no cargo puedes comprar un arma. Ahora, ¿tú tienes aquí uno de esos objetos que tienes en el artículo? Estuche, un estuche. ¿Tienes un estuche o algo que proteja al arma para que otra persona no te la quiten? Correcto. A ver, ¿cuál es? Primero que nada, cuando una persona va a tener una licencia de portar arma, tiene que saber que lo más importante es reguardar una sola cosa, el safety mechanism de todas las armas. A ver, ¿es seguro? Sí, lo levanta y enseña a la cámara. Ok, las armas no se disparan solas. Cuando le dicen, oye, le tengo miedo a las armas. Las armas no matan personas, personas matan personas. Correcto. Las armas no son peligrosas. Yo puedo dejar esta arma aquí 100 años y no va a matar a nadie. Pero ¿quién sabe si no se disparan? La persona que venga detrás y toca un arma y no sabe cómo funciona, es el peligro. Ok, ¿dónde está el safety? El safety de esta partícula de arma está en el trigger. En el trigger. Y esa es una cosa que cabe un efecto. En el gatillo. En el gatillo, correcto. Que lo muestra ahí de nuevo. Exacto. La cámara se muestra, tiene un pequeño, no diría sensor, pero un este de sprint, de resorte, un muelle de resorte, que necesitas tener tu dedo y darle con cierta presión para que el gatillo pueda ir hacia atrás. Ah, ya. Eso, ese sensorcito ahí. Ok. Como sprint para poder hacer. Ahora, si yo aprieto los dos lados, no se dispara. Si esta arma se cae de 100 pies para hacia abajo, no se va a disparar. Entonces, un hombre, un padre siempre tiene que cerrarlo. Lo que se dispara es que haciendo el gatillo, eso. A mí me llamaba mucho la atención, María, yo estaba conversando con Marcelo antes de empezar el programa, que dice que generalmente las personas que tienen conocimiento o que venden este tipo de armamento se dan cuenta que los criminales que buscan cometer crímenes escogen los revolveres porque no dejan evidencia, porque no bota el casquillo. Correcto. Entonces, cuando alguien la quiere... Ah, sí. Eso no sabía. Sí, es la diferencia entre la pistola y el revólver, ¿no? Sí. A ver, ¿cuál es la que escogen que no rebote el casquillo? Los revolveres son los que tienen un cilindro y la bala va adentro, se cierra el cilindro y dispara. Los chiquitos, el que tenía él en el video. No, no, no. Es el calibre 45. Hay diferentes calibres de los revolveres. Lo que pasa es que cuando disparas, el gas sale y se queda el cartridge, que es el cartucho, el casquillo, se queda dentro del cilindro y tú lo puedes guardar, tirar y este. Entonces, ahora, del punto de vista criminal y balístico, tú necesitas de eso para determinar qué calibre fue, si hay huellas digitales, el tamaño de la bala, ¿me entiendes? Identificar el revólver de donde salió, porque todo revólver o todas las armas tienen por ley tener un número de serie. ¿Y por qué hay...? Tienen un DNA, un registro de este, en sus barrels, lo que le llaman en el barril del arma, que tiene una signature especial de cada arma. ¿Y cuál es la seguridad que hay que tener con un arma para tenerla en la casa? Porque hay muchos accidentes y lo hemos visto. Todo el mundo tiene que saber. Los niños se agarran las armas y las disparan. Hay cinco major safety reglas de seguridad. Cinco reglas de seguridad mayores. Número uno, tú tienes que traer el arma como si siempre estuviera cargada. No puedes perderle el respeto a un arma. Número uno. Segundo, nunca apuntes un arma a nada que tú no vayas a intentar a disparar. Eso es exacto. Ay, chingada, Fabián. Tercero, el dedo en el gatillo. Miren esto. ¿Qué se pone el gatillo? Lo primero que la gente hace, por alguna razón u otra, no te puedo explicar. Tú le das la botellita de Windex a una persona y lo primero que quiere es poner el dedo en el gatillo. Esa me gusta, Mari, porque se puede meter en la cartera y se puede matar a variante a la vez y guardarla. Esa está buenísima, no la había visto. Hay gente que se pone violenta al lado de la sangre. Eso pasa. Cuidado, porque ella está entrenando. A ella no se la venderías. No. En este momento no. No. ¿Cuál es la cara? Sí, no. A ver, yo quería saber. Ajá. Continúa, te faltan dos. Te dije mantener el dedo en el gatillo. Nunca, hasta que estás listo para disparar. Segundo, tienes que saber dónde esa bala va en la trayectoria, la velocidad de una bala. A una bala, por ejemplo, 9 milímetros. Ok, la gente me pregunta mucho. Eh, ¿por qué tú cargas un arma? Bueno, tres razones. ¿Tú cargas varias? No, yo siempre, bueno, yo mi trabajo. No, él tiene como un arsenal de 12. No, hay armas que son armas, que no son no mortales, ¿no es cierto? Ok. Y hay armas que son armas de fuego. A ver, dime dos más que te faltan. Y las de la seguridad. Saber dónde va la trayectoria de la bala, porque una bala puede manejar velocidad 1300 pies por segundo. Ok. Segundo, el tipo de bala. Si es una bala que tiene el factor que es un fúmero jacket de metal cubierto completo, esa bala va a salir y no va a parar hasta que no lo pare. ¿Qué tal fue la sierra de estudiante? Yo creo que ya me voy a sacar mi licencia, voy a tener 2, 9 milímetros y nadie se va a meterme conmigo. ¿Pero cómo te sentiste? Yo sentí que es muy fácil tirar y matar a una persona. Es muy fácil tener un arma en la mano, no tener idea de lo que estás haciendo y matar a cualquier persona, porque es muy fácil. Es muy fácil. Por eso, bueno... ¿Comprarías un arma, Graciela? No, no. Prefiero no comprar. Primero que nada. Le tengo miedo al arma, porque realmente es muy fácil. Es una herramienta, nuevamente, es una herramienta que está hecha para una sola cosa. Causar daño. Causa daño. Causa daño. Ahora, que de ese causar daño se puede hacer otras cosas como practicar para deporte, puntería y esto. Bueno, también, pero puede ser seguridad. O sea, seguridad personal. Por ejemplo, las leyes que dice la gente, que dice, todas estas personas políticas que dicen, oye, no quiero armas, no quiero armas, control de armas, todos ellos están protegidos, ¿por qué? Por el Secret Service, gente que tiene armas. Mira, ¿tú no crees que a lo mejor las chiquitas sí? Entonces, tú quieres tener el mismo nivel, por eso está el segundo amendment, el second amendment de la ley. La enmienda número dos. A ver, mañana vas a hablar de los niños que tiran. Claro, de los niños que son entrenados. Y acá tenemos una prueba que Marcelo, su hija, ya desde los 10 ya entrena, ahora tiene 11, una gran tiradora. Y por qué las personas prefieren incursar a los niños en este deporte, digamos. Porque la verdad es un deporte, primero para entrenar. ¿Lo estamos preparando para un futuro sólido o realmente estamos sacando la infancia de ellos? Así que vamos a seguir con eso mañana. ¿Y tú bájate de peso? ¿Eh? ¿Tú bájate de peso? Eso lo veo. Después de pausa, vamos a ver si bajo, porque casi se muere. Oye, pero ¿quién dijo eso? Eso lo veo.